Un perro origina que motociclista cause accidente de tránsito en plena avenida Petit Tuars. Dicho sea de paso, el perrito, el perrito evidentemente es un animalito, no tiene responsabilidad sobre sus actos. Pero también hay que decirle paralelo, con la cantidad de taxis, con los mototaxis, más las motos, más la moto de reparto, más la bicicleta, más el rapi, más el Uber, más la farmacia, más los patinetas que hay por todos lados. Imagínense, si nosotros los humanos no tenemos a veces cómo darnos cuenta, a mí me ha pasado y a usted le ha pasado, a Kike le ha pasado, está manejando el mítico, cuando lo quería el mítico, y tú estás andando y en eso se te aparece por el espejo retrovisor un patita en una moto. Estás andando y en eso, pasa otro patita en otra moto por el frente tuyo y pasa una patineta y pasa una bicicleta. Imagínense si el animalito va a tener la mala intención de generar un accidente. Dicho esto, la nota, seis y media. Un accidente de tránsito se produjo a la altura de la cuadra 36 de la avenida Petituares, un motociclista venía a gran velocidad cuando no pudo eludir a un perro que se le atravesó. Lamentablemente, el motociclista quedó tendido en el medio de la pista y el perro, el animal que se le cruzó por el exceso de velocidad, evidentemente no pudo eludirlo, terminó también a un costado en la vereda. Accidente de tránsito casi fatal por el exceso de velocidad de este motociclista que reiteramos quedó tendido en la pista, atendido por los transeúntes que se encontraban en esa zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.